... Bueno, estuvimos con la coordinación de la Escuela Municipal de Arte, Manuel Belgrano, en la tarde de ayer, como ustedes nos visitaron y nos vieron, haciendo este primer concurso, Papeles en el Viento. Ustedes dirán, ¿a qué se relaciona todo esto? Esto tiene que ver con el cine, el cine infantil. Este primer concurso que vamos a tener, si Dios quiere, en el mes de agosto. Este primer festival de cine infantil que se va a llamar Molinos de Papel. Y bueno, lo que se realizó en el día de ayer fue el concurso para, de este concurso, sacar el diseño, el logo, el dibujo que va a representarnos, como quien dice, y que va a representar este primer festival que vamos a realizar de cine infantil en el mes de agosto. Realmente muy contentos por las concurrencias, por los alumnos que se acercaron. Tenemos que agradecer a las profesoras, a las maestras, agradecer también a los directivos de las escuelas, como fueron los niños de la Escuela 8 que se acercaron. Agradecer al presbítero Mauro Bolec, que también nos estuvo acompañando. Y bueno, gente que se suma a estos proyectos, a estas ideas culturales, como Agustín Soldati, que nos estuvo acompañando junto a Florencia Spitia. Ellos fueron por ahí, como quien dice, los coordinadores de todo este trabajo, que lo vienen realizando desde el día lunes en Santo Domingo. Y también se está realizando, bueno, se realizó martes en Maipú y miércoles en la localidad de Iglesias Armas. Realmente muy contentos por la convocatoria y bueno, y esperando los resultados, que bueno, todos los dibujos van a estar en exposición en lo que va a ser el primer festival en el mes de agosto. Así que bueno, muy contentos por lo que ocurrió este martes.